Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un programa muy especial de Debate 22. Cuando vean a nuestra invitada de honor, no lo van a poder creer. No, no se equivocaron de canal. No, no se equivocaron de programa. Es mi hermana del alma, mi amadísima Susana Boscatel. Álvaro, gracias. Oye, qué maravilloso lugar, equipo. El 22 siempre me ha parecido como un hogar fuera del hogar. Y bueno, más cuando estoy con ustedes. Gracias. Es increíble esto porque Susy acaba de publicar esto. ¿Qué es, Susana Boscatel? ¿Qué es esto? ¿Qué hiciste? ¿Por qué? Esto es mi tercer libro, Los musicales que salvaron mi vida. Y abajo dicen, chiquito, ¿y podrías salvar la tuya? Aunque creas que los odias. Y es que esos 10 puntos, eso sí es un punto que ahorita discutimos. Y es un libro que tú bien sabes cuando lo inicié, porque me acompañaste durante el recorrido, te hice un millón de preguntas. Y es un libro que habla de lo que yo, como tú amas la televisión, yo amo el teatro musical, Álvaro Cueva. Y entonces, las experiencias a través de toda la vida, no nada más la carrera como periodista o como adaptadora y traductora de teatro, desde que era pequeña, cómo comprendía el mundo. Pero mucho más allá de eso, es las experiencias de quienes crearon muchos de estos musicales y por qué elegimos ciertas obras, ciertas puestas en escena que tal vez no son las que uno piensa enseguida, o tal vez sí, pero que tienen cosas muy particulares para entender al mundo. No sabes lo orgulloso que me siento de ti, porque encuentro en esto un poderoso acto de amor. No lo puedo decir de otra manera, lo devoré en menos de tres horas. Es una locura, es una belleza, pero este es el Canal Cultural de México. Correcto. Y no faltará quien diga, ay, Álvaro, pero es que los musicales son algo frívolo, neoliberal, bueno, qué sé yo. Neoliberal, no, sí. ¿Qué aportan? ¿Por qué son importantes en términos culturales? Creo que no hay nada menos neoliberal que, de verdad, y lo digo con todo cariño, porque entiendo muy bien la percepción que hay. Sí es cierto, es muy caro ir al teatro en México y eso es una desgracia. Y es caro porque es muy caro producir. Sin embargo, México tiene una de las, y musicales y no musicales, tiene la tercera cartelera más plena de teatro en el mundo, en el mundo entero. Y es caro porque, simple y sencillamente, queremos producciones de calidad. Pero créeme, créeme, Álvaro, que cuando se hace algo bien en este país, se hace a nivel del mundo entero y estamos ni a una cuarta parte del costo que el mismo musical si lo pones en cualquier otro lugar. Y no solamente hablo de Nueva York o de Londres, hablo de Madrid, hablo de Argentina, hablo de Toronto, donde también hay muchísimos musicales, hablo, hay muchos lugares en el mundo donde no te imaginarías. Y en México se puede poner la misma apuesta en escena y es una cuarta parte de lo que cuesta, por supuesto. Es muy difícil tener acceso a todas las obras, pero ya no, porque todo está en redes. Toda la música está al alcance de cualquier plataforma musical. Antes yo, cuando quería un disco y narro un poco la historia ahí, ¿no? De, híjole, van a estrenar tal... El Rey León, cuando lo iban a estrenar. Yo quiero el disco de la obra. Pues iba un amigo a Nueva York y dije, bueno, si puedes. Entonces, porque en México había una espera de cuatro meses y te costaba más que lo que te costaba ir a ver a la obra de teatro cuando te traían el disco. Entonces, la historia de los musicales se puede vivir de muchas maneras ahora y particularmente después de la pandemia. Muchas de estas puestas en escena se subieron a redes y otras se hicieron ya película. Desde que escribí el libro hasta ahora se hicieron cinco películas nuevas respecto a estas obras. Imagínate. Yo soy un convencido de la belleza y de la importancia de los musicales para México y para el mundo entero. Pero no existe mayor experta en nuestro país. Y yo diría que Susana es, además, una de las más grandes expertas del mundo entero en materia de musicales. La gente que entrevistaste aquí, ¿quiénes son? Digo, presúmele al público del 22 en México y también en Estados Unidos. Mira, te voy a decir quién me emocionó profundamente para empezar. Desde el fondo de mi corazón, desde que era niña, era un sueño que no podía creer. Y cuando me hice periodista y decidí que este iba a ser mi fuente, dije, es que es para hablar con estas personas. Ya no alcancé a Manolo Fábregas, pero alcancé a Mónica Sánchez Navarro y que nos acompañe muchísimos años más, su hija maravillosa, que interpretó a Clementina en El Diluvio que viene la primera vez. Y la segunda también alternó después con Mariana Levy. Pero bueno, la historia de Clementina, cómo nos contaba las historias de su padre, don Manolo Fábregas, el señor teatro, Héctor Bonilla, que me narraba la historia del diluvio que viene, que es una puesta en escena importantísima para México. Mucha gente no sabe que es italiana. Esta puesta en escena se hizo en Italia y fue exitosa. Pero era una obra tan, pero tan, pero tan polémica que en México decían, híjole, ¿qué vamos a hacer? Porque pues sí está poniendo muy en jaque a la iglesia ya las percepciones de lo que está bien y de lo que está mal, caray. Dios, que Manolo Fábregas para mí, porque pues era la voz de Dios y para mí siempre lo será. Pues le decía el cura Silvestre, Héctor Bonilla, ¿no? Pues ¿por qué no vas a tener una pareja si todo el mundo se está emparejando en el arca del diluvio, no? ¿Por qué tú no...? Pero eres muy modesta. Entrevistaste a Andrew Lloyd Webber, entrevistaste a Cameron Mackintosh. A Cameron Mackintosh. Lin-Manuel Miranda. Bueno, Lin-Manuel, mi corazón, Miranda, sí. Lin-Manuel Miranda, empecemos por ahí, creo que es el genio de nuestros tiempos. El absoluto y más grande genio de nuestros tiempos, hablando de poesía, de sí teatro musical, pero también de la manera en la que puede estructurar frases, la manera en la que crea nuevos formatos de rima, formatos internos. Lo que pasa con Lin-Manuel Miranda es que, y él mismo te lo cuenta así, pues que él creció en una familia en Washington Heights, que por eso su primera obra muy famosa era In the Heights, escuchando de papás puertorriqueños, su papá, un político de carrera, pero nacido en Puerto Rico, y su madre, educadora, psicóloga, maravillosos, y escuchó musicales en su casa y escuchaba hip hop en la calle que entraba desde su ventana. ¿Tú podrías decir que Lin-Manuel Miranda es el Mozart del siglo XXI? ¡Wow! Uf, pues definitivamente para mí es el compositor y el creador más original. ¡Es que de ese tamaño! Mira, tiene una habilidad natural, brutal, que trabaja además como su mismo personaje, que es Alexander Hamilton, que no es de él claramente, es un personaje histórico, pero como lo dice la misma obra de Hamilton, es el único fundador del país del norte, de los Estados Unidos, de Norteamérica, que nunca fue presidente, que no fue recordado hasta ahora. Estaba en el billete de los 10 dólares, cuando Lin-Manuel hizo el musical Hamilton, iban a quitar a Lin-Manuel Miranda, iban a poner a alguien más en el billete de los 10 dólares, alguien muy importante además, una mujer importantísima de los derechos civiles afroamericanos. Llega este musical en los tiempos de Obama, de repente no la quitan, no la quitan. Luego llega Donald Trump y no quería quitar a Alexander Hamilton, que finalmente sí era un inmigrante, pero pues de las islas del Caribe, donde venían todos de origen holandés, ¿no? Y él retomó la narrativa para convertirla en algo latino. Para que vean la importancia de los musicales y para que vean, porque es una gran necesidad que ustedes lean ya este material. Vámonos a corte, regresamos con Susana Moscatel, estamos en Debate 22. Estamos de regreso con mi hermana del alma, Susana Moscatel, que hoy está aquí en Debate 22, hablándonos de su más reciente libro. Pero a ver, Susana, para que la gente entienda, ¿esto es una historia de los musicales? ¿Esto es una autobiografía? ¿Esto es un análisis de ciertas obras en específico? ¿Qué es? Fíjate que yo tenía mucho pudor de escribir experiencias propias, porque en efecto no quiero que sea una autobiografía, porque pues yo qué, ¿no? Esto es la historia de lo que el teatro musical y el arte en general puede generar sobre alguien que lo permite entrar. Y eso es lo que tienen estos musicales. Pero también te cuenta qué musical, en qué contexto y por qué fue tan relevante. Está escrito como una obra en dos actos. Sí. Por eso tiene esta obertura, programa de mano, donde te explico quiénes son los personajes que entrevistamos. Elegimos ciertas obras que son particularmente importantes. Las elegí yo como autora, pero con toda la gente que entrevisté, que sí son de las personas más relevantes y más importantes en el mundo del teatro musical, revisaba la lista y decían, es que esta y es que esta otra. Entonces, es una historia de muchas personas respecto a cada una de estas obras. Y cada quien tendrá su historia y su percepción, ¿no? Pero el significado. Pero cuentas unas cosas muy íntimas. Sí. No sientes que te expones demasiado. A estas alturas, mi querido Álvaro, no hay nada ahí que no haya sido narrativa de alguien más en alguna red social, en algún programa de televisión. Y no es porque yo sea relevante o no, sino porque son experiencias que creo que todos podemos tener en común. Todos, estemos o no en los medios, con las redes sociales como son, nos hemos visto expuestos a situaciones en las que, pues no sé, terminas una relación y de repente pues sigue presente esa persona en tu vida por las redes sociales. Te avisan qué está pasando con esa persona. Eso es uno de los muchos ejemplos, ¿no? La mayoría, espero que los menos, pero hemos sufrido pérdidas muy profundas de gente que amamos infinitamente. Y, bueno, cuando, por ejemplo, mi padre estaba muriendo porque mi padre pasó 20 años sufriendo y peleando, bueno, no sufriendo, peleando contra la enfermedad coronaria. Y al final, en sus últimos días, yo estaba trabajando en la adaptación y en la traducción del Rey León. Y cuando llegué a hacer la canción junto con Eric Merino de Él vive en ti y obviamente Carlos Rivera, porque, bueno, ya estaba, habían muchas personas involucradas, pero esa canción es precisamente eso. El padre te simba, Mufasa, diciéndole, yo vivo en ti. Y la hice sentada al lado de mi padre. Él estaba en la cama del hospital. Le decía, ¿qué opinas de esto? ¿Qué opinas del otro? Y según yo se estaba quedando dormido y de repente me contestaba, no, mejor, ¿cómo ves esta otra? Y mi padre la alcanzó a ver. Entonces, para mí, digo, el Rey León puede sonar a una caricatura bonita para mucha gente, pero tiene además la puesta en escena tantas cosas más que además narramos, porque trabajamos directo con Julie Taymor y la entrevistamos. Y nos contó todo lo que había sido la experiencia de crear el Rey León en teatro desde cero. Y todo el mundo tiene experiencias así de todo tipo de niveles. A veces pueden ser experiencias de plena felicidad, ¿no? Y también experiencias de comprender la muerte. Me gusta que digas esto porque de repente habrá personas que a lo mejor no han visto el musical del Rey León. O no han visto alguno de los musicales que tú mencionas y vayan a decir, es que ¿para qué compro el libro? ¿Para qué lo leo si yo no sé de esas obras? Es que sí saben, si quieren, y ahí te va. Y gracias por eso, porque el Rey León, el teatro, aunque no lo hayan visto, si escuchan simplemente la música, y la música está ahí en cualquier lugar, se van a dar cuenta que, bueno, sí, están las maravillosas canciones del Tonjon, por supuesto, y de Tim Rice. Pero también están los ritmos africanos del Evo M, que le entró por ahí. Y hay muchas, muchas diferentes corrientes de compositores. Ahora, Julie Taymor llegó y metió un arte de títeres brutal para contar la historia. No es la película, y no es ni el remake de la película tampoco, aunque el remake de la película sí tiene algunos detallitos de la obra musicalmente hablando. Y con cada capítulo les narro esto. Pero además, en todas las obras que elegimos, hay referencias, en la mayoría de ellas hay película de la obra, no me estoy yendo a la película original. O si no, por lo menos hay una cantidad de información visual y auditiva que nos la tienen que ver en este momento para poder entenderlo. Yo me enamoré del libro por muchas razones, porque más allá de la amistad que nos une, creo que es un libro que ayuda, que sirve. Hay muchas personas que están sufriendo, hay muchas personas que se la están pasando mal, y que cuando lean esto van a encontrar luz, van a encontrar inspiración, y además, por si esto no fuera suficiente, van a aprender de algo que hoy es fundamental, los musicales, Susi, porque además tú te vienes a lo último de lo último de lo último en cuanto a creación. Sí, y busca clásicos, por supuesto. Mira, escribí este libro antes de la pandemia, y yo ya había decidido poner Amor sin barreras, se estaba anunciando que lo iba a hacer Steven Spielberg, todavía no sabíamos qué iba a pasar con la película, que por cierto es maravillosa, si no la han visto, véanla. Pero bueno, Amor sin barreras, cuántas versiones no he visto en teatro. Y como eso, pues muchas cosas, sí, muy actuales. A quien le guste, por ejemplo, la película The Greatest Showman, si no la han visto con Hugh Jackman, véanla. Ahí está Bench Basek y Justin, que son los compositores de esto, pero también hicieron la música de La La Land, pero también hicieron la música de Dear Evan Hansen, que para mí hoy, después de todo esto, después de la pandemia, después de tanta pérdida personal, la regresé a ver hace un mes al teatro, Álvaro, iba aterrada. La vi y dije, ya entendí por qué escribí el libro, porque es una catarsis sobre una catarsis, pero también me di cuenta que haber vivido ese musical en particular, por ejemplo, me preparó sin querer para cosas que vendrían más adelante. ¿Qué le dices a las personas que odian los musicales, que están como que en este asunto de no puedo porque empiezan a cantar y a bailar de cualquier cosa? ¡Qué asco! ¡Qué ridículo! Sí, que deberían cantar más en sus vidas. Además, ahí tengo a todos estos grandes y a muchos personajes increíblemente polémicos y divertidos dando sus opiniones, pero como me dicen muchos de ellos, pues, o sea, de estar por el espacio disparándole a alguien tampoco es natural para nosotros, pero ahí estamos creyéndonos la ciencia ficción, ¿no? En mi vida es muy natural soltarme a cantar, a ti te consta, de hecho, tal vez lo hago demasiado, pero el lenguaje del teatro musical no es tan ajeno a nosotros. Creo que la gente se quedó con la idea de actúo, actúo y de repente, ¡tarán! Y se ponen a cantar, ¿no? Esas obras no son mis favoritas. A mí las obras que me encantan son las que la canción avanza la historia, ilustra algo y luego sigue la historia. Pero además estamos en una era de musicales prodigiosa donde los más terribles conflictos sociales se ponen sobre la mesa. Absolutamente. Mira, vamos desde... Sí, ya hablamos del Rey León, que finalmente es Hamlet, aunque habrá quien diga que sí, que no, pero está basado en la premisa de Hamlet. Pero también hablamos, y se montó en México también justo antes de la pandemia, casi normal, es Next to Normal. ¡Oh, qué belleza! Que para mí es una de las grandes obras maestras de todos los tiempos. Sí es un premio Pulitzer, sí es una puesta en escena fuertísima. Aquí la hicieron maravillosamente bien. Cuando yo la vi en Nueva York por primera vez me trastorno por siempre porque es la historia de una mujer con una enfermedad mental, una fragmentación emocional brutal y ella está constantemente relacionándose y no quiero contarlas más porque uno, ya viene la película pronto y dos, ojalá se monte muy pronto de nuevo otra vez, sé que hay planes. Pero ella está viviendo una realidad que no es y está destruyendo a su familia por ello, pero a la vez ella lo está haciendo por un acto de amor y es una realidad devastadora para la hija, para el esposo y habla de salud mental. Es que si yo te digo musical, bueno, lo que menos piensas es en salud mental, pero sí existe, aplica. Por favor, luchen con todas sus fuerzas por tener esto, por leerlo, lo van a devorar en un par de horas como yo, se los juro. Y vámonos a corte porque regresando viene la parte escabrosa de este programa, sí, saben que siempre hay una parte escabrosa, es Debate 22. Con Susana Moscatel, continuamos. Llegamos al último bloque de este programa muy especial con mi hermana del alma, Susana Moscatel, presentando su nuevo libro. Y Susi, pues me da mucha pena preguntarte esto, pero lo tengo que hacer. ¿Cómo le haces para luchar contra la amargura? Es que yo no puedo con los críticos de teatro. Yo que me dedico a la crítica, no puedo. No existen animales más enfermos de odio que los críticos de teatro de este país. Yo no sé por qué se dedican a lo que se dedican. No de este país, no es local. Es que si no amas esto, ¿qué estás haciendo, caramba? Te voy a decir algo. ¿Te acuerdas de la escena en la película Birdman de Alejandro González Iñárritu, donde el personaje Michael Keaton, que en algún momento fue un superhéroe del cine y de repente quiere regresar y empieza a hacer teatro y sabe que lo va a devastar la más grande crítica de teatro de Nueva York y llega y se encuentra en un bar y le dice, oye, ¿por qué estás haciendo esto? Esto es mi vida. ¿Por qué tienes que destruir todo? Y ella le avienta un discurso tremendo de, pues, porque ese es mi trabajo, porque yo me debo al público. A mí todo eso me parece una locura. Yo no me considero crítico de teatro, porque, en efecto, lo amo. Y yo no estoy aquí para criticar el esfuerzo de alguien. Si yo veo cinismo, si yo veo trampa, si yo veo a alguien tratando de jalar al público con cosas que no son auténticas, eso sí lo voy a decir. Un musical, una puesta en escena, entregas tu corazón cuando lo haces bien. Y los productores de México son héroes, porque hacen cosas imposibles para que siga el teatro. Y en la pandemia lo demostraron. Entonces, es muy fácil nada más hablar. Yo hago teatro y entiendo perfectamente lo que implica. Entonces, la amargura, pues, a mí no me causa envidia, me causa alegría cuando algo triunfa. Y creo que mucha de esa amargura, cuando sí estamos hablando de amargura, viene de ahí. Es de la gente que no hace, critica nada más. Y creo que tú y yo, que estamos haciendo periodismo y tú especializado en televisión, amas profundamente la televisión, pues, me pasa lo mismo. Amo profundamente al teatro y a los musicales. Y si alguno está bien, yo sí soy incluso de las que se sale. En el intermedio, porque tampoco quiero afectar o afectar a los actores en escena, en el cine, si me salgo en cualquier momento. Pero creo que hay que tener un respeto básico, básico de ese esfuerzo que se está haciendo y darle chance. Y a veces la vida te va a sorprender cuando menos lo esperas en el escenario y en la vida en sí. ¿Por qué cuando hablamos de musicales, casi siempre hablamos solo de títulos que vienen del extranjero? ¿Por qué tampoco musical mexicano? Porque se hacen, se escriben. Yo puedo pensar en varios. Y hay casos de mucho éxito, como lo fue ya hace muchos años, que plantón, ¿te acordarás? En el mismo Teatro San Rafael, ¿no? Por ejemplo, yo estaba enamorada, y sé que tú también, de Jaudín y la magia del amor, de Alejandro Calvo, Rafa Ferrín, ahí estaba Enrique Chi, Lorena de la Garza. Era una belleza. Hay, hay musicales mexicanos, pero es triste porque en casi todos los lugares donde el teatro musical triunfa en el mundo, la estrella es la obra. Y en nuestro país, la estrella es el famoso que está interpretando la obra en la mayoría de los casos. Entonces, yo creo que muchas veces se le apuesta más a eso. Una vez dicho esto, pues también los productores tienen que hacer algo que saben que va a llamar al público. Y también hay obras que van por el mundo entero, ¿no? Lo que nosotros necesitamos es una obra mexicana que vaya, o de mexicanos que vaya por el mundo entero. Y te tengo grandes noticias. Hay un grupo de mexicanos y, bueno, latinos, pero en Nueva York, haciendo cosas brutales. Y estoy hablando específicamente de Jaime Lozano, que es, pues ahora sí que, coterrano tuyo, es norteño, es regio. Y es un genio. Es un genio en composición. Ya tiene varias obras. Va a venir pronto, de hecho, a dar un concierto por acá. Y yo creo que nuestros grandes musicales de México se van a tener que tallerear en otros lugares porque también en México no existe el proceso de taller. Que si quieren ver un poco más de eso, chequen la película Tic, Tic, Bum. No, tienen que leer esto. No, tienen que leer. Los musicales que salvaron mi vida, sí. ¿Tendremos audiolibro? Sí, 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 sí. Estamos a punto de subirlo. Estamos ya afinando los últimos detalles. Y sí, audiolibro digital, todo. ¿Con qué voz? ¿Crees que iba a dejar que alguien tenía que cantar en algún lado? No, no, no canto mucho. No se asusten. No se asusten. Creo que ya me llamaron solamente a hacer las correcciones y creo que es cada vez que canté, así que no se preocupen. Oye, pero esto da para mucho. ¿Habrá algún mega show donde precisamente nuestras estrellas del musical canten lo que tú estás proponiendo? Hija, qué maravilla, ¿no? Mira, tuve gran apoyo de nuestras grandes estrellas y de nuestros grandes productores y de los grandes productores del mundo. Y sí, sí, hay planes. Todavía no están finalizados. Como que todo pasó demasiado rápido después de que se abrió un poquito el mundo. No digo que la pandemia ya acabó, pero bueno, se abrió el mundo. Salió el libro y, ah, caray, bueno, pues estoy feliz de estarlo platicando aquí contigo, pero vamos a hacer muchas actividades alrededor de esto y de celebrar al teatro musical que lo merece. ¿Cómo va a ser la presentación oficial? ¿Qué tienes planeado? ¿Qué van a cantar? Porque obviamente será una presentación con mucha música. Tiene que tener mucha música. Justo estamos viendo qué sí podemos usar, qué no. Estamos platicando con ellos y va a ser muy pronto. Todavía no tengo finalizado todo porque empezamos ahorita la plática. Aproximadamente en un mes vamos a estar haciendo ese show y cuando tengan más detalles te los doy porque no estoy haciéndome la interesante. Va a ser un poquito la narrativa del libro, pedacitos musicalizados y sí, va a haber gente increíble apoyándonos a platicar. ¿De qué obras estamos hablando? A ver, a ver. Porque... Sí, sí, sí. Gran menú. A ver si me acuerdo de todas, pero, bueno, obviamente Violinista en el Tejado. Versiones de todo el mundo hemos visto, sí, pero para mí es la de Manolo Fábrega, lo siento. Aunque la he visto en Yiddish, por ejemplo, el idioma que originalmente hubieran hablado a los personajes, curiosamente, que vivían en un lugar que hoy sería Kiev, Anatevka. Válgame Dios. Así es, imagínate. Bueno, obviamente el diluvio que viene, A Chorus Line, que sí se ha montado en México, me vas a tener que ayudar a acordarme de todos. Cabaret, Los Miserables, el show de terror de Rocky, Jesucristo, Jesucristo Superestrella, escoger una de Androloid Webber, una de tantas fue difícil. Así que ahí está envuelto todo. Obviamente Hamilton, Dear Evan Hansen, de verdad están muchas de las obras más importantes. Y fíjate, cuando platicaba con Bench Pasek, el creador, junto con los demás de Dear Evan Hansen, me dijo, veo que no estás siendo cínica, porque, por ejemplo, hay una obra que amo, que me gusta, y es divertidísima, que se llama Book of Mormon, que es la obra más grosera de todos los tiempos, y la amo, es de los creadores de South Park. Y sí, por supuesto que me salvó la vida, me ha hecho reír infinitamente desde que la vi, y eso salva vida también. Pero son obras emotivas y de corazón, y se nos acaba el tiempo. Este es el momento frustrante, porque en efecto, nos tenemos que ir, y yo no puedo permitir que te retires sin mandarle un mensaje al público de Canal 22. Venga, a la cámara, todos tuyos. Wow, gracias. Pues es un honor estar aquí, en el Canal 22, con los musicales que salvaron mi vida, y podrían salvar la tuya, aunque creas que los odias, entre paréntesis, no los odien. Hay que suspender la incredulidad, hay que dejarnos ir. El teatro musical, y claramente, no estoy diciendo comedia musical, el teatro musical, si tú te lo permites, rompe todas las barreras, llega directamente al corazón. Hay historias para todos y de todos. Los más grandes talentos del mundo, hoy en día, están haciendo teatro musical, y les aseguro que sea lo que sea que les importa a ustedes, se va a ver reflejado en alguna de estas obras. No hay que ir necesariamente al teatro para verlas, las pueden encontrar, escuchar y vivir intensamente. Muchas de estas obras, como Rent, que, bueno, es como el origen para mí de muchas cosas también, yo la tuve que escuchar por años y años y años antes de conseguir un boleto y lograr la vera. Así que, esto es para todos con mucho amor, los musicales que salvaron mi vida. Susi, no sabes lo orgulloso que me siento de ti, te amo con toda la alma. Yo te amo a ti, Álvaro. Gracias, siempre es vida estar contigo. Un placer, un honor. Te quiero. Gracias a todos aquí. Quédense con la programación de Canal 22. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.